Ya comenzamos con la campaña de vacunación contra la polio y sarampión para proteger a los niños y niñas de dos meses a cinco años cumplidos. Durante el mes de julio, nuestro personal visitará las viviendas, colegios, mercados y se instalarán en parques, para que puedas vacunar a tus niños y cuidarlos de estas enfermedades. Recuerda que también puedes acercarte al establecimiento de salud más cercano. Las vacunas son seguras, gratuitas y salvan vidas. Juntos por un país libre de polio y sarampión.